No obstante la caída de la actividad económica a causa de la contingencia del COVID-19 y la cuarentena que duró de marzo a mayo, donde las oficinas de gobierno estuvieron cerradas, las autorizaciones por licencias de construcción se recuperaron en el mes de julio, con un incremento en el número de autorizaciones del 3% en relación al mismo mes del año anterior. Así lo dio a conocer en entrevista el director general de Desarrollo Urbano, Víctor Hugo Grín Palacios, quien abundó que en materia de inversión privada en el sector de la construcción que representan las autorizaciones, este indicador inició el año con un incremento del 160%, luego sufrió una caída en los meses de cuarentena, pero con una importante recuperación a partir de junio y julio. Ya para el mes de julio y lo que llevamos de agosto, pues se ha incrementado un 65% en relación al mismo mes del año pasado la actividad de la industria de la construcción. O sea, aquí estamos viendo cómo las nuevas inversiones que están llegando a los cabos se están autorizando, dictaminando y estamos viendo cómo ha repuntado en este mes de julio. Puntualizó que el gobierno municipal ha sido facilitador de las inversiones para orientar y guiar a los empresarios desde la inversión más modesta hasta los grandes desarrollos turísticos integrales. El monto total autorizado de inversión privada en el sector de la industria de la construcción en nuestro municipio, nada más en estos dos meses de junio y julio, son alrededor de 2.190 millones de pesos. Esto en las autorizaciones que hemos estado otorgando en licencias de construcción. Entonces, estamos viendo una actividad repuntando la economía en la industria de la construcción en estos dos meses. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.